Bueno, pues, este, vamos a iniciar, vamos a iniciar y continuar con nuestros seminarios de técnicos académicos, y en esta ocasión tenemos a Jorge Pujoca, ¿sí? Él es, él es de los antiguos ya lo conocemos muy bien, los nuevos técnicos académicos, este, no reconocer, es experto, él trabaja en los tomas de matemáticas relacionados con la corporación de ondas en particular, ondas de luz, sobre todo es óptico, ¿sí? Sin más, veamos un buen espacio para ver la palabra, Jorge, y vamos a oírlo. Gracias, Jorge. Sí, adelante. Bueno, como ven en la, en el título, es un título un poco raro, menciona tres cosas que no parecen tener ninguna relación, ¿no? El juego de los avalorios, solitones ópticos y el último terreno de perfecto. Entonces, antes de empezar, déjenme hacer dos comentarios rápidos, ¿no? Porque en México casi no se usa la palabra avalorios, ¿no? Yo no la uso nunca, ¿no? Entonces, ¿qué son los avalorios? Son cuentas de vidrio de colores, que se usan generalmente en coñería de fantasía, o hace muchos años, antes de que hubiera plástico, se usan los, en los abacos, ¿no? Las cuentas, ¿no? Entonces, los avalorios son estas bolitas de colores, de vidrio, ¿sí? Y el segundo comentario es sobre el último teorema de Fermat. Lo más seguro es que todos saben cuál es el último teorema de Fermat, pero déjenme compartirles la ecuacióncita que yo siempre me acuerdo para recordar qué es el teorema de Fermat. Es una ecuación muy bonita, muy fácil. 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es 5 al cuadrado. Entonces, esa ecuación se ve inofensiva, ¿no? Súper sencilla, ¿no? En el cuarto del primario ya lo entiende uno. Sin embargo, rápidamente lo lleva a uno a una cosa inesperada, porque cuando uno abre esta ecuación, uno dice, vos no me voy a encontrar enteros A, B, C, para que A al cubo más B al cubo sea C al cubo, ¿no? Y bueno, si no habían oído antes hablar de Fermat, va a ser una sorpresa de que van a estar 5 minutos, 10 minutos, no van a encontrar ninguno A, B, C, que cumpla la ecuación esa, ¿no? Entonces va a ser una sorpresa, ¿no? Y da coraje, ¿no? Podría uno pensar, no, a lo mejor el problema es que es una potencia imparta. Entonces vamos a poner el cuarta, a lo mejor con cuartas, con cuartas sí funciona. Y va a pasar lo mismo, ¿no? Que no van a encontrar. Entonces, este, pues el teorema de Fermat, lo que dice, es que esta ecuación, A a la N más B a la N igual a C a la N, que no existen enteros A, B, C, que cumplan esa ecuación si N es mayor que 2, ¿no? No hay ningunos enteros A, B, C que cumplan esto si la N es mayor que 2. Es una sorpresa, ¿no? Uno estaría inquietado a pensar que debe haber, ¿no? Como en este caso, ¿no? Bueno, entonces la ecuación de que esta ecuación no tiene soluciones enteras A, B, C, si N es mayor que 2. Ese es el teorema, ¿no? ¿Sí? Es un teorema como muy bonito en el sentido que es muy simple en el enunciado. Y la sorpresa es que demostrarlo resultó ser extraordinariamente difícil. Bueno, entonces, este, ahora sí ya vamos a empezar. El juego de los avalores. ¿Qué es? Estos son los avalores, pero ¿qué es el juego de los avalores? ¿Claro? No, no avanza. Bueno, el juego de los avalores es la última novela que escribió Germán Giese, que fue el premio Nobel de la moderatoria en 46. Bueno, él solo escribió 11 novelas. Y la última fue el juego de los avalores. De las 11 novelas, las que están en letras negritas, son las más conocidas. Si no han leído algo de Germán Giese, sí, les recomiendo que se compren alguna. Quizás Siddhartha o Narciso y Bonundo. Bueno, alguna. Son interesantes sus novelas. Y son un poquito sorprendentes. ¿Recuerdan esa crítica que se hizo a Vivaldi? Que alguien dijo, no, no es cierto que había escrito 300 conciertos. Escribió 300 veces el mismo concierto. Aquí es un poco parecido. Las cinco novelas que salen negritas, como que giran en torno a ese tema. Es la historia de un hombre que busca algo más en la vida que las actividades usuales. Pero nunca lo encuentra. Quizás porque Giese mismo andaba en esa búsqueda y nunca lo encontró. Entonces sus protagonistas nunca lo encuentran. Bueno, entonces vamos a ver qué es la novela esta de Juego de los Avalores. ¿Sí? El título completo de la novela es todo esto, ¿no? Ah, bueno, aquí vamos a ver. Es Joseph Necht. ¿Sí? Bueno, es la historia de un hombre. Es el Joseph Necht que viene a ser el director de una sociedad medio secreta que se parece un poco a una orden religiosa. cuyo objetivo es mantener vivos los auténticos ideales de la cultura y de las artes y de las ciencias, ¿no? Oponiéndose a la propaganda que hace crecer la importancia ficticia de muchas cosas, ¿no? Obras de literatura, ¿no? De muchas, de todo, ¿no? En base nada más a propaganda pagada. Entonces los de esta sociedad que dirigía Joseph Necht trataban de oponerse a eso, ¿no? Y, bueno, la colección con el título del libro es que en esa sociedad acostumbraban al principio jugar un juego que le llamaron el Juego de los Avalores. Inicialmente estaba relacionado con música. Y había tres variantes del juego. ¿Sí? La primera era que alguien daba el inicio de una melodía. Entonces los competidores tenían que continuar, ¿no? Y ganaba el que hacía la mejor continuación, ¿no? La más interesante. Una segunda variante del juego era no continuar el tema sino hacerle variantes. Y una tercera, eso ya cuando pasó de la música a otros campos, era esta. Encontrar relaciones inesperadas entre el tema propuesto y otros temas que parecían ya no tener relación con él. De eso ahorita vamos a ver por más escala. ¿Sí? Entonces, algo que quisiera enfatizar es que en general el trabajo en la ciencia, la competición de artículos, sigue estas dos filosofías generalmente, ¿no? Cuando haces un artículo, ¿qué haces? Pues generalmente continúas otros que ya se publicaron, ¿no? No publicas un artículo que no tiene ningún pasado, ¿no? Siempre estás continuando, ¿no? Entonces, generalmente en ciencia estás o continuando un tema o haciendo variaciones de un tema de un tema que ya se trabajó, ¿no? Entonces, la mayoría de los trabajos de investigación podrían considerarse como un juego de valor, y eso es complicado, ¿no? Y en ese sentido, un científico, pues podríamos decir que es un buen jugador de valores, ¿no? Porque puede hacer esas dos cosas. Continuar un tema dado de una manera interesante o hacer variantes de un tema dado de una manera interesante. Y la tercera, la tercera modalidad del juego que es encontrar relaciones entre un tema que te propongan y algo que parecería ser completamente diferente, eso no es tan común en las cosas científicas, pero sí se da, ¿no? Y cuando se da, resulta un éxito, ¿no? Por ahí creo que hay un premio Nobel de Economía que es un físico, ¿no? Pero a dos, las herramientas matemáticas de la física y lo aplicó en la economía y se sacó en la economía. Entonces, eso no es tan común, pero tampoco es tan raro, ¿sí? Este, y algo interesante es que en física, un tema que con el cual es fácil hacer eso, encontrar relaciones con temas que parecen totalmente distintos, es el estudio de los oritones ópticos. Ahorita vamos a ver un poquito por qué, ¿no? Este, bueno, ¿qué son los oritones ópticos? Bueno, en realidad es algo que parece muy sencillo, ¿no? Son pulsitos de luz que pueden propagarse por una fibra óptica de forma. La existencia de esos pulsitos fue predicha por Akira Kasegawa en 73 y se confirmó, como dice aquí, experimentalmente en 80 cuando estas tres gentes de los laborales de él lograron transmitir pulsitos de 7 microsegundos de duración por una fibra óptica. Bueno, entonces, una vez que se confirmó que en realidad estos pulsitos que viajan por fibras sin deformarse, deformarse quiere decir que no se van extendiendo, no se van achampasando, no se están partiendo en dos, el pulsito viaja por la misma forma. Una vez que se demostró que eso era posible en fibras ópticas, pues inmediatamente la gente de telecomunicaciones pensó, ah, pues a lo mejor podríamos mandar las telecomunicaciones no por alambres y con pulsitos eléctricos, sino con fibras ópticas y con pulsitos de luz, ¿sí? Y y por eso son, es la primera razón, hay dos razones por las cuales los organismos son muy importantes. Una es esta, ¿no? Son el fundamento de la tecnología de telecomunicaciones. Y esta tecnología ha avanzado de una manera espectacular. El primer cable que se atendió entre América y Europa trabajaba a lo que llaman un bit rate de 140 megabits por segundo. O sea, mandaba 100 millones de bits por segundo por la misma. ¿Sí? Para el año 2000 se enviaban 100 gigabits por segundo. Pasaron de megas a gigas. Y veces más. Y los últimos dos cables que se atendieron en el 2018, este marea, así se llama, que va a Estados Unidos a España y Brusa que va de Brasil a USA a Estados Unidos, estos trabajan a 160 terabits por segundo. O sea, mandan 160 millones de millones de puntos de luz por segundo de la fibra controlando cada pulso si va prendido o apagado porque están mandando como una es información binaria, ¿no? Ceros y unes. Entonces, están mandando 160 millones de millones de pulsos por segundo en fin. Es algo absolutamente increíble. A mí me sigue pareciendo increíble. Entonces, y actualmente hay más de un millón de kilómetros de cables submarinos en el mundo. Por aquí les quería comentar, el primer cambio se tendió en 88 cuando Hasegawa y estas gentes de Bell lo lograron mandar cursos en 73 de 73 88 15 años, ¿no? Y se me ¿por qué se tardaron tanto? Bueno, porque ya los detalles tienen sus legales, ¿no? Por ejemplo, tenían que poder construir una fibra óptica de 6.000 kilómetros de largo, ¿no? Poderlas tender en el fondo del océano y la fibra que se usa en telecomunicaciones tiene que tener unas 10 metros de diámetro y además 10 metros ¿por qué tienen que ser tan de diámetro? Porque si tienen un cilindro grueso la luz puede viajar de muchas maneras en ese cilindro en los textos para ponerlo fácil a veces dicen no, pues puede ir rebotando ¿no? O puede ir nada más por el centro entonces las distancias sí, ¿no? O sea, viendo la sección transversal podría ir rebotando así, ¿no? Entonces hay muchos caminos en los cuales la luz puede propagarse con la fibra y hablando así matemáticamente con más rigor diría uno que hay muchos modos de propagación y el problema es que cada modo viaja a distinta velocidad con la fibra entonces si mandan un pulso y ese pulso la luz de ese pulso se distribuye entre los distintos modos pues unos van a ir más rápido que otros y entonces el pulso se ve alargando y entonces le va a dar en la torre a las telecomunicaciones ¿no? porque los pulcitos que llevan información se van a empezar a encimar unos con otros y adiós información ¿no? Entonces el hecho de que haya varios modos de propagación hace que sea casi imposible pensar en utilizar fibras ópticas para telecomunicaciones pero lo bueno es que cuando va reduciendo el diámetro de la fibra se va reduciendo el número de modos posibles lo cual no es una sorpresa ¿no? porque si tienen un cilindro no es fácil imaginarse que hay muchas maneras en que la luz puede viajar por ahí pero llega un momento cuando la fibra tiene 10 milagras de diámetro algo que ya solo hay un modo posible ¿sí? es lo que llaman las fibras monomodo ¿sí? y entonces ahí ya se quitaron ese problema y ya los pulsos no se van a a estirar por la diferencia de velocidad entre distintos modos ¿no? por eso en las fibras en las telecomunicaciones siempre se usan fibras monomodales y tienen que tener 10 milagras de fibra luego además esas hay que cubrir con otro vídeo con otro índice de refracción para poder producir la reflexión total interna ¿no? que la luz rebote sin salirse de la fibra entonces bueno la fibra tiene que tener un núcleo de 10 micras un recubrimiento con un índice de refracción un poco menor y luego ya otros recubrimientos para proteger el vídeo ¿no? entonces bueno pues les llevó 15 años hacer sus sus fibras ¿no? y tener láseres adecuados porque inicialmente la atenuación de la fibra depende de la longitud de onda del láser y la la longitud de onda para la cual la atenuación es menor es de 1550 nanómetros y cuando se empezaron a construir las fibras cuando la secagua encontró estas fibras no había láseres que trabajaran en 1550 nanómetros ellos tenían que trabajar en otra longitud de onda creo que en 1200 no me acuerdo bien que no era la óptima pero bueno aún así ya empezaron a trabajar con esos láseres pero bueno esto es nada para decirles por qué se tardaron 15 años ¿no? había que tener láseres adecuados además sin litro adecuado porque antes de que la secagua predijera la propagación de luz en fibras ópticas pues ya se tenían fibras ópticas pero solo se usaban para endoscopios o cosas así ¿no? donde necesitaban 100 centímetros de longitud de fibra ¿no? de la boca a la panza y ya ¿no? todo el mundo sabía que la luz se atenúa muy rápidamente si ponen 10 metros de fibra entonces pues nadie pensaba que eso se pudiera usar en telecomunicaciones hasta que en 66 un no sé si era chino nacido en Estados Unidos o Charles Cao descubrió teóricamente ¿no? haciendo estudios de estado sólido que si tuvieran el vidrio puro óxido de silicio este la luz casi no se atenuaba bien debería poder viajar 50 kilómetros sin atenuarse mucho ¿no? no 50 centímetros y que la atenuación era debida a un tipo de impurezas casi siempre están en el vidrio ¿sí? entonces Cao dijo bueno si podemos producir vidrios sin estas cosas podemos mandarlos 50 kilómetros ¿sí? ahí es cuando inmediatamente los de ven y dijeron ¡ah! esto se va a poder usar en telecomunicaciones por eso ellos empezaron a estudiar entonces bueno había que tener el vidrio adecuado el láser adecuado y las fibras adecuadas ¿no? entonces bueno les llevó 15 años pero bueno ya para 88 ya tenían su primer cable subvenido este y bueno lo que les digo aquí ¿no? eso ha avanzado de manera sorprendente ¿no? de megas a gigas a teras ¿sí? y bueno por ejemplo aquí están las los cables submarinos entre América y Europa algo interesante o decepcionante que México no tiene ningún cable que vaya directamente dependemos totalmente de Estados Unidos eso no se menciona mucho pero estoy casi seguro que es una de las muchos argumentos que tienen los americanos para extorsionar a los políticos mexicanos no necesito que te estoy diciendo te voy a apagar el switch ¿no? te vas a quedar sin telecomunicaciones a ver cuánto aguantas ¿no? no lo dicen pero estoy seguro que sí lo hacen porque no tenemos ninguna manera de mandar datos al exterior nada Dilma Rousseff en Brasil intentó cuando era presidenta hacer un cable tendido por ellos producido por ellos y tendido por ellos generalmente lo tienen los españoles una compañía española entre Brasil y Europa para independizarse de esta dependencia de esta dependencia de los gringos y los españoles y los europeos pero la tiraron no sé si es cual tiraron a Dilma Rousseff se acabó su proyecto para tender su cable era el único país de Latinoamérica que quería trató la de veras de independizarse de este dominio americano y europeo y no la dejan entonces bueno se me hace interesante que vean México aquí está solito totalmente desconectado ¿no? estamos fritos bueno entonces esta era la primera razón por la cual sus habitantes son importantes porque están relacionados con las telecomunicaciones la segunda es una razón de matemáticas que están más cerca de nosotros aquí en el instituto ¿sí? y la razón es que la ecuación diferencial parcial que controla que describe la propagación de pulsitos de luz en fibras ópticas es una ecuación muy especial muy interesante es lo que yo llamo la ecuación unidad de Sennich ¿sí? es sin exagerar es probablemente la ecuación diferencial parcial más interesante de la física no digo que la más importante ¿sí? por ejemplo las ecuaciones de Einstein de relatividad general pues son sin duda más importantes ¿no? porque están describiendo la estructura del espacio-tiempo completo o sea yo no creo que haya nada de la física matemática más importante de eso entonces no digo que sea la más importante pero sí la más interesante y algunas de las muchas razones por las cuales esta ecuación es más interesante después la vamos a ver la primera es que es una ecuación totalmente integrable ¿eso qué significa? que su problema de condiciones iniciales dada la ecuación y su condición inicial se puede resolver analíticamente eso no suena hacia primera vista extraordinario pero nada más para que aprecien ¿cuál extraordinario era esto? les menciono que hasta 66 1966 no se había podido resolver ni una sola ecuación diferencial parcial no lineal ni una salvo aquellas que se podían transformar con un cambio de variable en una ecuación lineal esa básicamente era la ecuación lineal pero ecuaciones auténticamente no lineales no se había podido resolver ni una sola y de hecho la gente no creía que se fuera a poder hacer nunca pero en 66 cuatro matemáticos de Princeton lograron resolver una ecuación diferencial parcial no lineal no la puse aquí pero es una ecuación que él llama la ecuación de corte de Briss KDB en su momento no causó demasiada sorpresa demasiado interés porque el método que encontraron estas gentes de Princeton solo funcionaba para la ecuación KDB entonces la mayoría de la gente dijo ya me dejaron decir para mis ecuaciones no sirven pero dos años después alguien del Instituto Pugard en Nueva York Peter Lacks logró encontrar una forma de generalizar el método original de manera que se aplicara ya a más ecuaciones parciales no lineales y la segunda ecuación importante que se logró resolver fue la ecuación en él entonces bueno el que sea una ecuación totalmente integrable fue una cosa espectacular y todavía ahorita es la ecuación totalmente integral más importante que existe no hay ninguna otra que se le compara por su importancia por su importancia económica en lo de las telecomunicaciones luego muy rápido otras propiedades tiene infinitas cantidades conservadas lo cual no es cualquier cosa uno está acostumbrado a que se conserva la energía en el momento angular y ya sobraron dedos esta tiene infinitas cantidades y puede uno calcular cuáles son esas infinitas cantidades observadas son integrales y si las primeras tres dicen es la energía es el momento ya en la tercera no sé si podrá uno hallar la interpretación en las siguientes ya no saben lo que son uno tiene unas integrales complicadas cada vez más complicadas pero son cantidades conservadas y tiene infinitas cantidades conservadas entonces es una propiedad curiosa este bueno se puede destruir una lagrangiana esto es muy útil en la práctica para obtener soluciones aproximadas este bueno tiene muchísimas variantes de interés esto es importante e interesante porque alguien que trabaja en mecánica cuántica va a trabajar toda su vida en mecánica cuántica con la ecuación de Schelling hasta que se muera alguien que trabaje en electromagnetismo va a trabajar toda su vida con las ecuaciones de Maxwell hasta que se muera entonces ¿cómo le hace para no aburrirse? no sé la ecuación de Schelling tiene decenas de variantes literalmente decenas de decir 90 quizás más de 100 todas con propiedades interesantes entonces en esta área de los horizontales ópticos hay un abanico de ecuaciones que todas se parecen a lo normal de Schelling pero son diferentes y cada vez hay más más ecuaciones nuevas más variantes nuevas entonces eso hace que este tema sea muy interesante y bueno ahorita vamos a mencionar aparece al estudio de temas muy diferentes por favor aquí es una una muestra del tipo de variantes esta es la ecuación ordinal de Schelling parece sencilla la única no linealidad es esta los demás son términos lineales entonces la U es una función compleja de Z y P no parece demasiado complicado pero recuerden que hasta 66 no se había podido resolver ninguna ecuación diferencial para ser no lineal ninguna todavía ahorita aunque hay muchas del número de ecuaciones totalmente integrables en porcentaje en comparación a la totalidad de ecuaciones diferencial espaciales no lineales de la física matemática es un conjunto de medida cero como la comparación entre los naturales y los reales ecuaciones totalmente integrales hay poquísimas entonces esta es una de esas poquísimas ecuaciones totalmente integrales todas estas que son variantes de la ecuación NLS ya no son totalmente integrales pero todas estas tienen sonitones y las salvo las dos últimas las tres primeras tienen la gracia o sea se pueden deducir del principio de mínima acción lo cual es muy interesante porque todas las ecuaciones básicas de la física por alguna razón que yo creo que no entendemos bien todas se pueden deducir del principio de mínima acción o sea todo en el universo que vemos trabaja de manera que optimiza al máximo algo minimizar las acciones lo ponen la cabeza es optimizar algo entonces todo en el universo que conocemos trabaja optimizando algo en mecánica clásica en mecánica relabilista en electrodinámica en mecánica cuántica todas las ecuaciones básicas se pueden deducir del principio de mínima acción entonces eso es interesante por sí mismo y en estas cosas es útil porque el hecho de que estas ecuaciones tengan la granjera permite usar unos métodos variacionales para obtener soluciones aproximadas de una manera mucho más fácil que resolver numéricamente estas cosas la prosumión numérica de esto no es tan fácil entonces bueno estos son ejemplos para que vean un poquito qué tipo de variantes hay en esta ecuación sí sí pero aunque la idea es similar este matemáticamente tiene consecuencias inesperadas por ejemplo si en vez de considerar una fibra unidimensional un hilito cuya sección transversal sea un punto consideras un cilindrito aunque sea delgadito pero un cilindro entonces si hay solitones o sea pulsitos de luz que viajan de ahí sin perturbarse pero hay dos dimensiones los solitones son soluciones inestables la apertura es tan difícil y se destruye en cambio en la fibra unidimensional los solitones son soluciones altamente estables le modificas tantito le pegas el solitón puede que oscila tantito y se estaciona otra vez igual en dos dimensiones le haces cualquier cosa y se destruye entonces el interés baja mucho el interés práctico pero si si hay en tres eso considerando dos dimensiones transversales podría uno considerar las tres y el solitón ahí ya sería una bolita de luz en el espacio tridimensional esas se llaman lights bullets balas de luz son solitones tridimensionales existen se pueden producir a mi aunque me da miedo la cosa numérica me atraía la idea se propagan en aire no necesitas una fibra necesitas un láser muy intenso pero Boris Malomet que es uno de los expertos de estas cosas dijo no para resolver numéricamente eso hay como dos o tres lugares en el mundo con la computación necesaria para resolver esas cosas y es muy fácil entender por qué en una dimensión yo resuelvo las cosas con diferencias químicas y meto unos cuatro mil puntos en el intervalo que voy a resolver no hay problema cuatro mil puntos con una light se resuelve si tuviera una cosa en dos dimensiones y meten cuatro mil puntos en el eje y cuatro mil puntos ya tienen dieciséis millones de puntos entonces pueden tirar su laptop no van a poder resolver esos si tienen diez las tres dimensiones van a tener cuatro mil por cuatro mil por cuatro mil ya tienen nueve ceros ya tienen miles de millones de puntos eso no se puede resolver con computación en paralelo ni aún con computación en paralelo en ciencias nucleares el grupo de relatividad numérica usa cubos para estudiar sus choques de galaxias cubos de quinientos por quinientos por quinientos puntos no cuatro mil por cuatro mil por cuatro mil usan quinientos por quiénes por qué porque es lo único que pueden resolver con lo mejor que tiene la humanidad ahorita ¿sí? es bueno es muy pobre ese sistema ¿no? para estudiar los horizontales ópticos usar quinientos puntos no podríamos obtener soluciones interesantes entonces pasar a más dimensiones que no se ahonda hace que el problema numérico la idea efectiva es la misma es la misma o sea efectivamente no ha cambiado gran cosa nada ¿no? son las mismas ideas pero el problema numérico se vuelve intratable ¿sí? por eso yo nunca he abandonado la 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 dimensión uno ¿no? nunca me he atrevido a entrar en un problema de dos dimensiones me da miedo el cómputo siento que no lo voy a poder resolver y en tres como me dijo Malo olvídate estás soñando bueno rápidamente les digo aquí por ejemplo esta primera variante lo que tiene diferencia con la NLS normal es que tiene una tercera y cuarta derivada en el quinto eso lo meten cuando quieren describir pulsitos más cortos que cinco picosegundos esta sirve sirve como para pulsos de entre cinco y diez picosegundos de duración esta ya sirve como hasta un picosegundo ¿sí? quizás un orden más chico ¿no? este novecientos centosegundos este esta no le ha agregado derivadas de orden superior le ha agregado una no linealidad adicional esto se se la se pone cuando quieren describir pulsitos más intensos ¿no? porque esta es para unos poquitos miliwatts por la fibra nada más si lo quieren hacer más intenso tienen que empezar a poner no linealidades más altas o ya cosas más complicadas o cosas pues bueno esto es una es para que tengan una idea pero todos se parecen si la ven se parecen y si ya tienen un programa que resuelva una de estas ya no sería mucho problema modificarlo un poquito para resolver las demás ahorita vamos a ver un ejemplo de lo que eso no se puede hacer pero estas todas se pueden resolver de la misma forma aquí ya nada más rápido les digo hay variantes más complicadas porque las otras nada más agregaba derivadas o potencias mayores pero aquí ya no es nada más agregar derivadas aquella un integral ya ahorita ya no les platico bueno rapidísimo la integral esta aparece cuando uno toma en cuenta que el índice de retracción en un cristal no solo depende de la intensidad de la luz exactamente en ese punto matemático sino en un entorno lo cual suena razonable hay que tomar en cuenta así como la luz en todo un entorno en ese caso la integral no sería en el tiempo sería en x aquí sí en el tiempo por eso aquí sí pero lo que digo es se aplicaría si yo pudiera puesto aquí xx integral sobre x allí es es no local si tal como está aquí si fuera en el tiempo son efectos de memoria que también existen pero bueno nada les quiero mencionar que bueno ya es una una modificación ya menos sería todavía tiene lagrangiana eso eso está interesante pero no pensaría que ya no todavía se puede deducir una lagrangiana esta es una variante rara porque este término está evaluado en menos x a primera vista dicen bueno pero pero es esto que puede describir yo le escribí al creador de la primera ecuación de este tipo no es esta creo que no existe este término un tipo muy famoso bueno muy famoso y le dije ah pues ya mi partículum está excelente y le digo ¿quién escribe? ah es no sé por ahí han dicho que quizás tal cosa pero sinceramente me dice no sé lo interesante de mi porción es que es totalmente integrado pero después encontró que esta esta que les pinto si describe la interacción de dos dos láseres que viajan por una fibra pero bueno y ya no me meto en eso ¿no? pero además para mencionarles que es otro tipo de variante que no es agregar derivadas de orden mayor o potencias de orden mayor es otra variante diferente que también es interesante luego esta por último ¿no? esta esta D mayúscula es lo que llaman una derivada fraccionaria que hasta bueno yo creo que hasta ahorita los muchachos de la facultad entran y salen jamás hoy en que hay derivadas fraccionarias ¿no? nunca lo menciono uno sabe sacar la primera derivada la segunda derivada la tercera pero si te digo a ver sacale la derivada 1.75 eso no tiene sentido bueno pues si tiene sentido y esas son las que llaman derivadas fraccionarias en en una versión discreta la versión continua la definición de derivadas fraccionarias son integrales es una versión discreta aquí son son sumas ¿ok? bueno ahora les pinto esto para que tengan una idea que una derivada fraccionaria es un operador complicado pero bueno en otro momento les puedo mencionar que estas derivadas raras esta es lo que llaman la derivada izquierda y la derivada derecha ¿no? hay las dos circunstancias estas derivadas raras con estas definiciones complicadas describen mejor la propagación de pulsos de 1 centígras ópticas que los modelos con derivadas nada más enteras es una sorpresa pero bueno el precio que hay que pagar son operadores muy complicados bueno esto es nada para que vean que las variantes de la ecuación NDS son muchas y pueden ser complicadas ¿no? no solo grandotas sino complicadas bueno este entonces ya les dije la ecuación NDS tiene muchas variables pero también mencioné que se aplican a muchos sistemas la ecuación NDS es otra S por ejemplo aquí les muestro unos ejemplos de sistemas donde aparece la ecuación lineal de Schrodinger para describir la propagación de ondas y pues vean son cosas diferentes ¿no? plasmas ondas en el mar cristales fotorrepectivos cuando se los ocean cristales porque estoy sobre la física de estas cosas es muy diferente entonces que aparezca la misma ecuación diferencial parcial para describir la propagación de ondas eso me sorprende después si quieren les platico hay una razón muy comprensible y clara de por qué la ecuación NDS aparece en todos estos sistemas y más hay una razón bien definida no es magia pura pero aquí nada más les muestro estos ejemplos entonces si sigo interesado con conjugar el juego de los avalorios es encontrar relaciones inesperadas entre temas que parecen completamente distintos bueno la NLS es una buena manera de sacar juegos de avalorios complicados porque puedo encontrar alguna relación entre la propagación de ondas en el mar y los condensados de océano o entre fibras ópticas y cristales líquidos o lo que sea entonces el hecho de que la ecuación NLS aparezca en sistemas muy diferentes permite hacer esos descubrimientos como sorpresivos de que haya alguna relación entre esto y esto o cualquiera de estas dos cosas entonces es un buen tema para para generar juegos de avalorios interesantes pero no serían novedosos porque es que la ecuación NLS aparezca en estas cosas bueno se conoce desde hace 40 años entonces serían juegos de avalorios interesantes pero no novedosos entonces estuve pensando bueno no podríamos encontrar un juego de avalorios novedoso entonces bueno aquí es lo que les estoy platicando estos juegos de avalorios no serían muy novedosos pero vamos a tratar de encontrar un juego de avalorios más novedoso vamos a tomar esta ecuación que es muy conocida es la NLS más una tercera derivada que se le agrega se le agrega porque queremos describir pulsitos un poquito más cortos que 5 es muy conocida y vamos agregarle una segunda derivada en c esta siempre sale cuando deducen la ecuación NLS de las situaciones de margen siempre aparece esta segunda derivada y siempre la desprecia y todos es chiquito esa no es la razón por la cual la desprecia pero nadie lo dice vamos a ver las consecuencias de agregar esa segunda derivada aquí vamos a calcular la relación de dispersión ¿qué es la relación de dispersión? cuando tiene esto es una propagación de otras en un medio y se van como al caso más simple donde la propagación está descrita por ecuaciones lineales generalmente acepta soluciones de esta forma es lo que le llaman ondas planas así es realmente un seno de kz menos omega una ondita así que se mueve entonces estas generalmente generalmente cualquier ecuación de diferencia parcial lineal acepta soluciones de este tipo siempre y cuando k y omega estén relacionadas de alguna forma en este caso si sustituyen esto en la parte lineal de la ecuación o sea si se vuelan en la parte no lineal y se quedan con la parte lineal y sustituyen ya la ikz de una ondita para ver que si satisface la ecuación es un lineal siempre y cuando k y omega estén relacionadas así si se fijan no es una relación espectacularmente complicada aquí tienen un polinomio cúbico en omega y aquí un polinomio cuadrático en k pero la gráfica de estas cosas eligiendo las condiciones adecuadamente puede tener estas formas y eso para quienes trabajan en solitones ópticos si resulta una absoluta sorpresa porque en solitones ópticos siempre la relación de dispersión es una curva que es simétrica respecto al interno 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 hay simetría circular por respecto a un eje vertical aquí estas cosas son simétricas respecto a un eje horizontal exactamente al revés esto nunca se ve en solitones ópticos normales entonces ya nada más de ver esto ya brinca uno y dice ah ya tiene algo caro o novedoso este y además tiene más consecuencias ah bueno la primera es que en una relación de dispersión como esta aquí abajo son las frecuencias entonces para frecuencias aquí entre la bolita y esta hipérbola aquí no hay solución para frecuencias en esta banda no hay ninguna acá no hay solución para la ecuación para la relación de dispersión ni acá entonces resulta que en estas relaciones de dispersión hay bandas de frecuencias prohibidas eso no es común en solitones ópticos en solitones ópticos es común que haya bandas de números de onda prohibidos pero nunca o casi nunca se encuentra uno con problemas a donde haya bandas de frecuencias prohibidas en un artículo que mandamos cuando empezamos a estudiar esto este uno de los árbitros dijo pues si se va a interesar pero eso es la práctica yo creo que no pasa a mí me dio la torre con su comentario y pero miren Dios ayuda me puse a buscar en la red a ver si habría sistemas con bandas de frecuencias prohibidas y a los 10 minutos que empecé a buscar referencias me encontré un artículo este es un artículo cortito que reporta una cosa experimental pero en este artículo desde el abstract dice que lo más interesante de su resultado es que había encontrado un sistema que tenía una banda de frecuencias prohibidas pues ya se le reía el artículo y el árbitro ya bueno entonces esa es una novedad ya hay bandas de frecuencias prohibidas pero una segunda consecuencia la segunda consecuencia es que si agarra una omega aquí pues no hay solución o sea no hay ninguna K real que satisfaga la relación de esto pero si hay Ks imaginarias complejas y cuando consideran la K imaginaria y la meten en la E a la I Kz menos omega t los va a llevar a exponenciales reales ¿sí? porque ya tienes E a la I Kz menos omega t y luego hay otra I del número de onda de la K entonces los lleva a exponenciales reales y el hecho de que aparezcan exponenciales reales yo no lo sabía al principio meses después después de estar tratando lesiamente de resolver me encontré que esto implica que el problema de condiciones iniciales es un problema lo que llaman un problema mal planteado ok en inglés llaman an ill post problem ahora el término mal planteado es desafortunado en español es completamente engañoso es decir ah es un problema mal planteado nos dices eso y uno entiende que está equivocado algo está mal que te equivocaste mal planteado pero está mal la traducción fue una pésima elección lo que quieren decir es les voy a aquí les platico el que yo siento que es el ejemplo por excelencia de un problema planteado es resolver la procesión de difusión consideren una barra de metal a donde la calientan de este lado más y déjenla ahí que te cita cinco horas pues se va a uniformizar la temperatura y eso lo pueden calcular numéricamente resolviendo la ocasión de difusión no hay ningún problema calcular cómo va modificándose el perfil de la temperatura inicialmente tiene un pico aquí y luego se va se va haciendo horizontal no hay ningún problema entonces nos esperemos cinco horas y tomemos la solución a las cinco horas prácticamente ya va a ser una horizontal y si ahora les pregunto ah bueno agárrate la condición final y dime cuál fue la condición inicial ah pues no lo van a poder calcular porque agárrense por ejemplo tres condiciones diferentes uno está más caliente de aquí al principio otro está más caliente de aquí y otro está más caliente en el principio déjenlas evolucionar dos días al final los tres sistemas van a estar planos y si agarran la solución final no van a saber cuál fue la condición inicial y la pregunta es correcta ¿cuál fue la condición inicial? claro que hubo una condición inicial y la condición inicial fue única o sea la pregunta existe y la solución es única pero no la van a poder numéricamente no van a poder no porque esté mal ¿sí? es porque está muy difícil esa ecuación que les puse la ecuación generalizada con una UZZ es una ecuación cuyo problema de condiciones iniciales está mal planteado por eso yo me pasé como seis meses no quizás no tanto pero como tres meses tratando de resolver no podía normalmente litero mi ecuación va por proceso iterativo litero ya ni me acuerdo ¿no? 50 mil veces esas más no me acuerdo pongan 10 mil veces aquí al meter la UZZ mi programa tronaba como a la ginta iteración antes de la décima ¿no? estoy acostumbrado a que corra 50 mil iteraciones sin ningún problema y esto tronaba al principio me pasé veces sin entender que ya nos pasaba hasta que descubrí lo que les digo de la exponencia real que el problema de condiciones iniciales es un problema mal planteado entonces no se puede resolver por lo mismo de sus falas hasta la ficha yo no sé si se puede resolver busqué busqué no he visto a nadie que resuelva una ecuación tipo nominal de Scheringer mal planteado numéricamente ¿no será porque hay varias condiciones iniciales para el mismo resultado no no porque el resultado es el mismo lo que pasa es que es indistinguible ¿no? o sea si empiezas caliente aquí o caliente acá se va a uniformizar y si va a haber una ligera diferencia pero en la decimal 57 este bueno entonces un problema mal planteado no es un problema equivocado es simplemente un problema muy difícil lo cual si son optimistas es algo interesante es bastante interesante ¿no? si son pessimistas van a decir estoy frito no lo voy a resolver este bueno este ahora esa ese desprecio ZZ es nada más una es chiquito y me lo quito y ya y es problemático y por eso me lo quito bueno pues sí la razón auténtica es que es problemático no es que sea chiquito es lo que dice toda la si fuera chiquito yo podría resolverlo y ver cuál es su afín ese no es el problema nadie lo dice nadie es alguna persona que lo ahorita lo significa todo el mundo dice pero cuando dice una condición inicial tiene derivada de orden 3 y 10 ah no aquí la variable de devolución es la Z ¿sí? aquí ¿cómo te diré? aquí uno está pensando en la propagación de luz en el XZ la condición inicial quiere decir en Z igual a 0 y el avance es en Z ¿sí? este pero en el tiempo tienes que dar no espera en el tiempo cero en la derivada la derivada no 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 la función para todo el tiempo en Z igual a 0 ¿sí? físicamente lo que quiero decir es que tengo mi fibra al principio en Z igual a 0 yo controlo la intensidad del ácido y la controlo todo el tiempo ¿no? desde ahorita hasta el infinito no es que esté adivinando el futuro es que yo estoy controlando la intensidad de la luz en Z igual a 0 ¿no? entonces yo sé esa función del tiempo en Z igual a 0 yo la conozco yo la decido ¿sí? entonces la condición inicial es aquí dar la intensidad de la luz para todo el tiempo en Z igual a 0 ¿sí? la variable de devolución es Z no es el tiempo podría uno pensar que describe otra cosa ¿no? pero podría uno pensar que este es X en vez de T y que es una coordenada transversal ¿no? Z es Z la luz avanza hacia allá pero hay una coordenada derivada una coordenada transversal como para describir la preparación de luz en una platita del gánica de vidrio ¿no? Z y la coordenada transversal eso también en la práctica eso se trabaja y esos solitones se llaman solitones espaciales porque están estudiando una ecuación a donde no aparece el tiempo tiene Z y X y el tiempo no aparece porque estás como estudiando un proceso estático ¿no? avanza tu láser y tú lo puedes ver desde arriba ¿no? tienes tu placa de vidrio y puedes ver desde arriba tu radio de luz y puedes ver si se va ensanchando o si se mantiene su sección transversal constante entonces podrías pensar que esto es X para no hacernos bolas con lo que significa condición inicial ¿no? aquí inicial es en Z igual a 0 ¿sí? eh ah bueno y les decía ¿qué estamos haciendo al despreciar esta UZZ? inicialmente tenemos algo así ¿sí? y eso hace así saltándonos muchas cosas hace que estemos trabajando con algo parecido a la ecuación de Laplace ahí serían ZZXX ¿no? o XXYY dos derivadas espaciales entonces no sé si se acuerdan la ecuación de Laplace describe por ejemplo las oscilaciones de una membrana en un tambor o el potencial eléctrico electrostático en una distribución de cargas fija y el potencial eléctrico es la solución de la ecuación de Laplace ¿no? es lo que llaman si ven un texto de ecuaciones parciales es una ecuación elíctrica si me vuelvo a esta y me quedo nada más con una primera derivada va a ser lo que llaman una ecuación hiperbónica como la ecuación como la de onda ¿sí? este y entonces eso de que haya sustituido un problema elíctrico con un hiperbólico eso sí suena mal ¿no? porque está cambiando cuantitativamente el sistema el único que lo reconoce es un judío que tiene un libro de solitores ópticos a donde él sí dice que despreciado ZZ es algo bastante cuestionable porque está reemplazando un problema elíctrico por un hiperbólico ahora él mismo dice bueno pero el hiperbólico funciona muy bien y se escribe muy bien lo que vemos así que vale ¿no? nos volamos pero él se reconoce que es una aproximación matemáticamente cuestionable bueno eso nada más para bueno mencionarles ¿no? que esto de la UZZ no es una cosa trivial ¿no? para que nada más defino con más precisión que son las curvas elíctricas yo les había dicho que eran las soluciones de esta situación en realidad son de esta es una ecuación un poco más complicada sigue siendo un polinomio cúbico en omega y aquí es casi un polinomio cuadrático pero hay un término cruzado ¿sí? bueno esta ecuación describe curvas de esta forma pero hay una una condición uy híjole hay una condición que que excluye las intersecciones ilípticos pues las curvas elípticas son siempre de esta forma ya muy rápido miren hemos visto que los auditores ópticos se relacionan con curvas elípticas y problemas tan grande pero resulta que estas cosas se relacionan últimamente con la criptografía de hecho hay un área de la criptografía que se llama criptografía de curvas elípticas entonces resulta que sorprendentemente hay una relación entre los auditores ópticos y criptografía que no se ha explorado para nada es muy interesante pero ahorita vamos a concentrarnos en la relación entre los auditores ópticos y curvas elípticas ¿por qué? porque las curvas elípticas se relacionan con una conjetura que generalmente no se menciona la licencia de altura la conjetura de Daniela de Shimura que resulta ser importantísima ¿y por qué? bueno aquí están Daniela de Shimura para que los vean una vez bueno les digo muy rápido una curva elíptica una forma si una forma la conjetura de Daniela de Shimura tiene que ver con algo que llaman formas inculares que son funciones complejas de variable compleja que cumplen esta condición ahorita no nos interesa mucho son funciones complejas medio sofisticadas el chiste es que asociadas a una forma modular hay una serie de esta forma que no se ve muy complicada es de la forma quizás hayan oído de la función Z de Riemann si pongo a n igual a 1 esta es la definición de la función Z de Riemann entonces el chiste es que estas formas modulares están relacionadas con series de esta forma y las curvas elípticas bueno ya no entro en detalles también están relacionadas con una serie de esa forma entonces Taniyama se preguntó dada una curva elíptica cualquiera ¿habrá una forma modular cuya serie esa serie L coincida con la serie de la curva elíptica? la respuesta no era obvia él estudió algunos casos y encontró que sí entonces esta es la conjetura de Taniyama Shiro para toda curva elíptica hay una forma modular cuya serie L coincide con la serie L de la curva elíptica esta es la conjetura de Taniyama y bueno hasta ahorita dice uno bueno ¿qué tiene que ver con lo que estamos hablando? bueno este francés Pierre Helouard encontró que si esta curva elíptica si hubiera un eje donde AB y P son enteros ¿no? con P mayor que 2 si hubiera un otro entero C que cumpliera esta ecuación él encontró que la curva elíptica sería muy clara no sé bien no entré a ver con detalle en qué consistía la rareza pero él encuentra que si esto se cumpliera esta curva elíptica sería muy clara ¿eso qué quiere decir? si esta se cumple es que el último teorema de Fermat no es cierto entonces hay una relación entre el último teorema de Fermat y los que lo hace luego este alemán Werther Frey luego ayudado por Kervet encontró que que si la conjetura de Taniyama Shimura fuera cierta entonces Fermat es cierto entonces aquí ya se encontró una realidad aquí ya se encontró cuál era el camino para demostrar el último teorema de Fermat había que demostrar la conjetura de Taniyama Shimura entonces estas cinco gentes estos son los que realmente encontraron la manera de resolver el teorema del último teorema de Fermat generalmente se dice que fue Andrew Wise un inglés sí él caminó el camino el camino que estos encontraron entonces ahorita ustedes son los únicos del instituto que saben que el último teorema de Fermat la demostración no fue el trabajo de Andrew Wise fundamentalmente estos encontraron Andrew Wise lo caminó pero cuál era el camino que había que terminar estos lo encontraron entonces es importantísimo cuando uno escucha hablar del último teorema de Fermat pues estar conscientes de que no fue nada más obra de Andrew Wise fue de estos que estos se encontraron en el camino eso es lo más importante el otro hizo una talacha y le llevó siete años de talacha pero bueno fue una talacha complicada que su relación de dispersión es una curva elíptica y la conjetura de Taniyama Shibura dice que las curvas elípticas por los modales son ciertas y nada más eso es muy poquito nada más que existen curvas elípticas en los orientales ópticos la conjetura de Taniyama Shibura y la conjetura lleva a la demostración del último teorema de Fermat entonces ya lo que hace Andrew Wise fue demostrarla con la conjetura de Taniyama Shibura y aquí ya están los resultados principales y aquí están las diez gentes que intervinieron en la demostración de la conjetura de Taniyama estos tres últimos demostraron la conjetura de Taniyama Shibura completa porque Andrew Wise solo demostró un caso que era suficiente para demostrar el teorema de Fermat pero la conjetura completa encontraron estos tres aquí con estas diez gentes se termina hay una cosa interesante es que son de muchos lados aquí hay japoneses este es francés este es alemán americano inglés hay gente de un montón de gatos entonces es interesante ver no hay de Latinoamérica es interesante ver que la demostración del último teorema de Fermat intervinó gente de poco el mundo y bueno para mí esta vista se termina ya la historia de la conjetura de Taniyama Shibura y del último teorema de Fermat ya se se demostró al demostrarse la conjetura de Taniyama Shibura lo que demuestra Andy Duwals me podría decir que no es el último teorema de Fermat él demostró la conjetura de Taniyama Shibura ya se había demostrado antes porque que Taniyama Shibura implicaba Fermat lo que demuestra es la competencia de Taniyama Shibura y bueno yo creo que ya en término él iba a mencionar aquí unas problemas abiertos ¿no? porque podría decir bueno y de qué no sirve esto bueno estas tres cosas no se han estudiado mucho están relacionadas con curvas elípticas con problemas mal planteados y además estas tres tienen sonido necesarios entonces todo esto sí lleva a a posibles temas de investigación que podríamos tratar de resolver y que estarían interesantes pero bueno lo el objetivo fundamental era que vieran cómo está relacionado esto de la conjetura de Taniyama Shibura con el último teorema de Fermat y que comprendieran que no es obra de Andy Duwals nada más el trabajo de nosotros fue absolutamente esencial yo creo que es importante estar consciente de eso y estas gentes merecen que se reconozca que la voz fue absolutamente esencial y bueno ya 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 terminé vamos solo una pregunta su correo de Jorge es es pujioca arroba unan fisicounam.mx por si quieren hacer cualquier situación debido a la plática y por parte y por parte de tiempo ya no lo detenemos más bueno hasta que lo bien para todos su presencia a Jorge precisamente otro aplauso entregarle su diploma y aquí ya está sí 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 cartocito y está en la última de todos ahí muchas gracias a ti por participar los invitados a todos anotarse en la lista de participación de los seminarios gracias gracias